¡Suscríbete! 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 ¡Vayan para la sombra! Se dice que se está nadando y se está viendo ¿Eh? Se está nadando y se está viendo ¿Y es solo si como no se sienten? Méteme posse, me quedan Méteme posse, me quedan firmando Méteme posse, me quedan firmando ¿Dónde viene Elizabeth? No me di cuenta. Una de gorra negra. Allá arriba, allá, tomando agua. ¿Qué le pasa, Nadu? ¡Vamos, Elizabeth! ¡Vamos! ¡Ven, Elizabeth! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos, Elizabeth! ¡Anavo! ¡Agarra el flotador! ¡Vamos, Maldonado! ¡Vamos! ¡Aprovechen a bañarse! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vistenle! ¡Vamos, Laura! ¡Arriba, Laura! ¡Lauro, rápido! ¡Vistenle! ¡Vamos! 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 ¡A Laura! ¡No me lo he dejado a mí! ¡Viva las piedras, Laura! ¡Vamos arriba! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Es un empleo dirigido! ¡No se le da! ¡No familia no! ¿Y Jorge? Estoy haciendo la competencia Jorge. Y pasan por acá abajo. Fue duro. Felipe no tires piedra. No tires piedra Felipe. ¿Por qué no podemos tirar? Está calentando eso. Se chorrea agua. Quintero, Quintero. No estás más abajo ahí. ¿Agaraste agua o no? No estás más abajo ahí. Está chorreando agua por todos lados. Sí. Te dije Buzzi. Atacaste en el potrero Buzzi. Te dije. Se va a atacar en el asfalto. 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 ¿Y la peluca Poshito? Se va a atacar en el asfalto. ¿Dónde está la peluca? Ven aquí. No tienes piedra a peribra, dejate de joderme. Si, déjese joder carajo. Joder, que es su pichilla. ¡Vamos, José María! ¡Vamos! ¡Vamos, José María! 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 Debe estar por venir Natalia y Diego, Natalia y Daniela. ¿Qué hiciste, Diego? Pero me equivoqué. ¡Natalia, Diego! No, no. Ahora cuando venga, dirás... ¿Este está? Sí. ¡Vamos, José María! 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 ¡Ven! 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 A ver